...a mi oficina. Y trae tu agenda. Siempre, lo mismo, siempre, lo mismo. Lo primero que se aprende es a la hora de eso, ¿no? Cómo me mirás, ¿eh? Tipo hermoso. Aquí traigo la agenda. Busca el número telefónico de Horacio de la Canale y llámalo inmediatamente. No es necesario, Cristina. ¿Me está llamando? ¿Es el teléfono de Horacio? ¡Sí, sí, sí! En estos momentos Tomás se fue a Náerda a tomar posición de su nuevo cargo. Pronto será el nuevo presidente de esa empresa. Acá hay un error, la vendedora de 32. Así que vos sos el novio de mi hijo. No, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Solamente que es verdad. Sino que además te dice cuando tiene el período para que te puedas comer la galletita, ¿no es cierto? Yo estoy a dieta. A dieta vas a estar cuando te saques los dientes de una tromba. ¡Basta, papá! ¡Basta, querido! ¡Basta! Y te está diciendo que no es el novio de Lucina porque no es el novio. Gracias, Junior. Además, yo no puedo creer que Lucina se ponga de novia con este gordito salame. No me defiendas tanto. Yo también tengo lo mío. Don Fernando, escuchen muy bien. Yo tengo lo mío para conquistar mujeres. De verdad. A mí Lucina no me interesa para nada. ¡Se lo juro! Para mí es un chiste. Es un chiste de mal gusto. ¿Me escuchaste? ¡Un chiste de pésimo gusto! Mamá, ¿qué hace ese amigo de papá acá si él no está? ¿Qué hace? Vigilarme. ¿Qué? Sí, querida, sí. Tu padre le pidió que me siga. Lo puso como detective. ¿Cómo que lo puso como...? Pero, mamá, por favor... Pero papá se volvió loco, mamá. ¿Para qué quiere que te siga? No sé, mi amor. No sé qué es lo que le pasa por la cabeza. Pero, por favor, no le digas nada a tu padre que yo lo sé. No. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés ahí, mamá? No, nada, nada, querida. Es un multito que me molesta. Mamá, por favor, ¿qué tenés ahí, mamá? No lo descuides, por favor. Andá al ginecólogo, ¿sí? Mamá. No es nada, mi amor. Qué exagerada. No, pero si te duele, mamá. Bueno, pero seguro se me deshincha en dos o tres días. Cambiando de tema y hablando de hinchas. Tu padre está como loco con tu noviazgo con Dante. Sí, se lo tragó. ¿Cómo que se lo tragó? Sí, mamá, yo no salgo con Dante. Mami, yo hice todo esto para poner loco a papá nada más. Pero vos no digas nada, no me de chaves, ¿sí? Por favor. Sí, es verdad. Tomás quiere ocupar la empresa. Le oí decir que tiene como el 50% de las acciones. Dios mío. ¿Y las otras acciones de dónde las sacó? ¿Cómo las otras? No quise decir que no entiendo cómo puede tener tantas acciones. Es una locura. Sí, una locura. Pero NERTE está en manos de Tomás Ardáez Toledo. Mira, ¿qué pasó? Dale, Ana. Lo que viste, Anita. Está en mi oficina. Ana se instaló ahí y dice que está en todo su derecho. Yo no entiendo muy bien de estas cosas. Pero dice que Horacio de la Canale es apoderado de su padre y que los papeles que firmó la abuela le dan ese derecho. Yo no sabía. No sabía que esto era obra de Fernando Álvarez Toledo. Pero ese pajaito todavía no me conoce. Agustín, vos sos abogado. Decime si todo esto es legal. Sí, sí. Pero yo diría que puede ser un poco complicado. Perdón. Pero es importante. El señor Fernando Álvarez Toledo quiere verte, Eva. ¡Ay, fantástico! Ahora vas a ver quién soy yo. Ya que el despipador, una carmelita descalza, la ha doblado. Señor. Estuve pensando, ¿sabés? Yo sé que no soy de tu agrado, Rosalía. Pero fíjate qué casualidad. Vos tampoco me caes bien. Y sin embargo no me echaste. ¿Y por qué no me echaste? Porque sos una hipócrita. Te la aguantás porque preferí seguir teniendo a toda tu familia a tus pies con el asunto de la ceguera. Tengo mis razones. Y usted no tiene derecho a juzgarme si me hago pasar por ciega. Es asunto mío. ¿Y mío? Porque estuve averiguando. Y me enteré de que hace unos cuantos años que estás en tu papel de cieguita. De modo que no me agreda más. Y será mejor que entiendas que nos conviene ser amigas. Está bien. Voy a permitir que se quede a vivir aquí. Pero a cambio me tiene que ayudar en algo. Pero veo que estás entrando en mi metodología. Tanto te doy, tanto me pagas. Necesito echar a Eva de esta casa y de mi vida. Porque a mí esa desgraciada no me engaña. Por más que los análisis de compatibilidad genética dieron positivos, yo sé que ella no es mi nieta. Contá conmigo. Entre las dos la vamos a eliminar. El amor no sabe de esperar. No suele ni hablar.